Todo amándote, tomándote, es vino y la inspiración Tú amándome, tomándote, el vino y se fue Y la noche se encontró con la mañana, y las luces se encendieron en mi alma Y las horas que pasaron me mataron, porque todo brilla cuando estás conmigo Y desperté, queriéndote, queriéndome escapar a otro lugar Para encontrar tu cuerpo una vez más Y tus besos cada vez más infinitos, encontraron el camino hasta los míos En tus manos el abismo de perderme, para imaginarte y recuperarte Y tus besos cada vez más infinitos, encontraron el camino hasta los míos Y tus manos el abismo de perderme, para imaginarte y recuperarte Y tus manos el abismo de perderme, para imaginarte y recuperarte Gracias por ver el video.